En nuestro país hay gran variedad de especies de hongos, precisamente para identificarlos, clasificarlos y caracterizarlos dos investigadoras de la UCR están trabajando en el primer listado de hongos de Costa Rica. La mayoría de los organismos tienen listados de especies, entonces para Costa Rica encontramos listas de especies de mamíferos, de anfibios y de reptiles, de insectos, de plantas, de aves, de corales, pero no tenemos una lista de especies de hongos. Los hongos son los segundos organismos más abundantes y diversos en el planeta, solamente por detrás de las bacterias, o sea que aunque tenemos muchos hongos y están por todo lado, no sabemos cuáles son los hongos que hay en el país. ¿Pero por qué es tan importante este proyecto? Bueno, porque nos permite no solamente conocer la biodiversidad per se del grupo, que para términos de ciertas cosas puede ser muy importante, sino que también podemos catalogar estos hongos en cuáles son los que están afectando a las plantas, cuáles son los que están descomponiendo madera, cuáles hongos son los más importantes en los procesos de descomposición en los ecosistemas, cuáles tienen potencial biotecnológico, cuáles hongos tienen potencial para utilizarse en turismo. El proyecto cuenta con un 90% de avance. Las investigadoras trabajan en conjunto con la UNED y el Museo Nacional. Lo que hacemos básicamente es hacer una revisión bibliográfica muy exhaustiva, buscamos tanto en literatura nacional como internacional, todas aquellas especies de hongos de Costa Rica que hayan sido registradas en algún momento y una vez que se recupera, pues tenemos una base de datos bien extensa donde vamos colocando toda la información pertinente para cada especie, toda la categorización taxonómica, dónde fue que se recolectó si la publicación tiene coordenadas geográficas, por ejemplo, el sustrato en el cual se recolectó o la planta en la cual se recolectó el año de recolección, por supuesto la publicación de la cual se tomó y una vez que tenemos toda esa base de datos formada, entonces lo que viene es una parte muy importante que es la curación. Una vez publicado el listado, las investigadoras crearán un repositorio en línea, el cual se espera que esté listo en el primer semestre del 2023. La idea es que el repositorio pueda ser consultado por cualquier persona a nivel mundial. Bandecero